¡Hola gente! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo por la tarde! ¡Ese es la cuarentena aquí! Preparando un live especial, de verdad, muy pero muy crocante ¡Sipi para ustedes! ¿Ok? Bueno, vamos a dar un ratito de tiempo mientras la gente se va conectando Hemos aquí preparado un set-top súper chévere Miren para acá, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Con cositas muy ricas De verdad, que quiero que sepan que este es un carrot cake Que he mejorado, que le he dado la vuelta, que le he buscado Estos aromas, esa esencia, un dulce de zanahoria Que te lleva y te transporta a esa infancia, ¿sí? A incluso a Navidad, por las especies, ¿ok? Este, pero hemos querido darle una versión diferente O sea, nada de lo convencional a un dulce normal de zanahoria, ¿no? No porque este sea, uh, sino porque le dimos un contorno diferente Este se llama Crispy Carro Cake Y de verdad, tal, divino Cuéntenme cómo están, quiero saber de ustedes Cómo la están pasando, cómo están sus familias ¿Qué dice la gente, mi amor? Cuéntame No, bueno, se están uniendo Ya tenemos unas 25, 27 personas ya Mandando saludos todos Acuérdense de los corazones, muchos corazones, muchos corazones, muchos corazones Te mandan muchos saludos ¿Quién me manda saludos? ¿De dónde nos llaman? ¿De dónde se están conectando? Quiero aprovechar también para dar muchísimas gracias Porque de verdad ha sido muy lindo todo su mensaje El feedback de ustedes con nosotros Este, y bueno, de verdad que lo hacemos con muchísimo cariño En todo para consentirlos a ustedes en este tiempo de cuarentena, ¿ok? Y empezaron a llegar los corazones ya Eso, corazones, corazones, corazones Bueno, quiero presentarme para los que no me conocen Yo soy la chef Anabelis Bonacía Soy chef becky, soy chef repostera Trabajo todo lo que es el mundo de la repostería artística Ya son 19 años en todo lo que es el mundo de la repostería Trabajando con muchísimo, bueno, tesón El que nos conoce sabe la pasión que le metemos al trabajo, el cariño Ya se ha vuelto, no un trabajo, ya es un estilo de vida Ya es, y no son los míos, o sea, involucra a toda mi familia ¿Ok? Y de verdad que lo hacemos con muchísimo, muchísimo cariño ¿Ok? Síganos, somos arroba dulce bendición y un bajo net Hacemos todo lo que quieran en el mundo de la repostería Dulces, cake y trabajamos también el arte del fondant ¿Ok? Así que bueno, para esos momentos especiales Y más ahora Nosotros seguimos trabajando bajo pedido ¿Ok? Así que bueno, igual que la vida hay que celebrarla Aun cuando sean poquitos en casa Nosotros llevamos una dulce bendición para que ustedes la celebren ¿Ok? Bueno, también hoy Quiero comentarles Que bueno, quiero agradecer nuevamente a mi gente bella de Hacienda Doña Leoco Que de verdad el señor Juan de Dios, su nombre lo lleva bien en alto Este, pues siempre tiene la bendición de darnos huevos O huevos de pastoreo, o huevos de hoyos Este, completamente nos cuenta él de la experiencia de cómo es el cuidado de sus gallinas Comen de la misma cosecha de sembradillo de su misma finca ¿Ok? De la hacienda Así que por favor, contáctenlo Los pedidos que hagas te los llevan directo a la puerta de tu casa Y no te cobran adicional por ello Vale la pena normalmente tener huevos frescos Y de hecho, quiero que sepan que es Nuestros huevos son de Hacienda Doña Leoco En todos nuestros dulces Síganos, fíjense, aquí tienen Síganos Hacienda Doña Leoco 67-68-9547 Hagan sus pedidos y van a ver que no lo van a la ventana ¿Ok? Bueno ¿Ya se está inventando más gente? Sí, ya vamos a 48 Bueno, un saludo inmenso a toda nuestra familia de Thermomix También síganos a Arroba Thermomix Pty Pues Los dueños de esta maravillosa Este Mi mano derecha Mi robot Mi súper todo en la cocina Así que con ella es que vamos a trabajar el día de hoy ¿Ok? Así que bueno Vamos entonces a comenzar ¿Sí? ¿Comenzamos? ¿Qué comenta la gente? Bueno, te mandan saludos de Chorrera De Chorrera ¡Guau! De Venezuela De Houston De Chitré De todas partes de Panamá De Parque Lefebvre Con mucho cariño Brisas del Golf también Miren En estos días me comentaba O sea ¿Quién motiva el motivador? Son ustedes mi gente Gracias de verdad Gracias Eso es lo que nos inspira a dar Cada día hacerle cosas tan lindas como esta para ustedes Entonces bueno Miren todos los ingredientes Miren que bonito Lo hemos preparado para ustedes Y vamos entonces ¿Ya? ¿Comenzamos? ¿Ya? ¿Sí? ¿Comenzamos? ¿Preparados? Fíjense algo Nuevamente quiero transmitirle la tranquilidad La seguridad Importante Ahorita Si tienes un lápiz para anotar Perfecto Pero no te preocupes Porque todo el paso a paso Todos los ingredientes Van a estar publicados ¿Ok? Y toda duda que durante el proceso Yo se los voy a aclarar ¿Sí? Ahorita lo que me interesa Es que ustedes vean la técnica Vean el procedimiento Vean como lo hacemos ¿Vale? ¿Está bien? ¿Seguro? ¿Ok? Vamos entonces a comenzar Vamos por aquí Y por favor Vamos a que nos comenten El que está atrás en las cámaras Mi esposo bello Para que nos diga ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Dónde podemos encontrar la receta? La receta Las recetas van a estar publicadas ¿Ok? Inmediatamente termina en live Y van a estar publicadas ¿Bien? Ok Entonces bueno Este es un Crispy Carrot Cake Como ya dije anteriormente Para los que Se están conectando En este momento Vamos a hacer un especial Dulce de zanahoria ¿Ok? Vale Comencemos Vamos primeramente a hacer un marinado ¿Ok? Es como una especie de marinado Entonces vamos a agarrar Nuestras zanahorias Las cuales ya las hemos previamente Quitado la cáscara ¿Ok? Bien lavaditas ¿Ok? Y vamos a colocarlas aquí En nuestro vaso Miren que limpiecito Miren que belleza Nuestro vaso ¿Ok? Vamos a meterlo aquí ¿Ok? Aquí tenemos 500 gramos de zanahoria ¿Ok? Vamos a colocarlas acá Ya lavaditas Ya lavaditas ¿Ok? Y picaditas Bien Entonces Bueno como siempre sabemos Cuando vamos a hornear un dulce Evidentemente con precaución Con antelación Prendemos el horno ¿Ok? A 180 grados Y mientras el horno se está calentando Vamos preparando nuestro dulce Pregunta si la receta está en Cukidú En Cukidú No Esta es una receta Ya no la voy a dar Bueno Pero por supuesto en Cukidú Hay muchas recetas divinas también ¿Ok? Incluso de las del Cukidú Podemos también Darle Y cada quien le puede poner su toque especial Todo eso Mira están preguntando ¿Cómo limpias el vaso? Que queda tan brillante Ah ok Bueno Hágame usted el favor de responderle Que usted lo acaba de hacer perfectamente Ok Pero ese tip se lo vamos a dejar también anotado allí Pero básicamente es Triturar un limón Ajá Llenamos el vaso a la mitad Llenamos el vaso a la mitad Lo trituramos 10 segundos Y lo ponemos a 90 grados por 10 minutos A ver Mi esposo lo tengo entrenadito Es que es muy fácil familia Mira Una vez que tú tienes el robo en tu casa Hasta tus niños cocinan el nieve Están seguros Están versátiles Están toda la familia Así que bueno Entonces mira lo que vamos a hacer aquí Vamos a colocar ¿Verdad? Nuestras 500 gramos de La zanahoria ¿Sí? Y vamos a ponerle 10 segundos Esto es tan rápido familia 10 segundos Y le vamos a poner velocidad 5 Queremos es No licuarla Sino simplemente como Bien troceadita ¿Ok? Miren esto Oh miren que belleza Miren que belleza ¿Ok? Si tú También esto es a mucho gusto Si tú quisieras Que estuvieran más chiquiticos Pues le pones unos segundos Más Estos son segundos ¿Ok? Vamos a ver Vamos a ver si Este Miren que divino ¿Ves? No tienes que estar picando Miren 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 el nivel del troceado ¿Ves? Si lo quisieras un poquitico más Más Menudito Bueno Le ponemos unos segunditos más Un promedio entre De 10 a 12 segundos Así de rápido ¿Ok? Vamos a ponerle Dos segunditos más Y velocidad 5 Listo Miren Ese ruedito es maravilloso Eso significa que ya está Ya está listo lo que has preparado Miren Voila Bien Qué bueno Chévere, chévere Entonces miren lo que vamos a hacer Esto es un marinado ¿Ok? Que vamos a preparar Pregunta que si rayarla también sirve Sí, sirve Pero con nuestro robot No hace falta rayarla Porque eso Lo hace Miren acá Vamos a buscar un bol Grandecito ¿Ok? Miren qué bonito Y vamos a colocar Nuestra naranja Perdón Nuestra Es zanahoria La naranja viene ahorita Para los que están preguntando Por la limpieza del vaso Le vamos a poner el tip En la historia Cuando se publique ¿Ok? No se preocupe Sí, sí No se preocupe Miren Vamos a sacar lo máximo Acá Esto es lo maravilloso De la espátula Que también Tiene flexibilidad Podemos sacar Todo lo que está En nuestro vaso No hay desperdicio A lo duro Miren Ay, ustedes están Escuchando el fondo musical Que hemos también Preparado para ustedes Qué divino Qué divino Yo no sé quién está más feliz ¿Ustedes o yo? Bueno, miren Miren acá Vamos a poner nuestro vaso aquí Miren ¿Ok? Bien El marinado nos pide también Vamos a colocar Los 150 gramos De azúcar morena ¿Sí? Vamos a colocarlo aquí ¿Ok? Y 50, 80, 100 gramos De pasas ¿Ok? Pueden ser pasas negras O pasas rubias Si te gusta la pasa ¿No? Si no pueden comerla O no les gusta Pues no le ponen ¿Ok? Pero por lo general Va muy bien la pasita ¿Vale? Ok Chévere Vamos a ponerte por aquí Muy bien Entonces miren Vamos a integrar Muy bien esto ¿Ok? ¿Qué pasa? La variante En esta receta Es que de verdad Queda súper húmeda ¿Ok? Recuerden que Un carrot cake Un dulce de zanahoria Por lo general Ella no lleva Como los dulces tradicionales No llevan líquido Es decir No lleva leche No lleva jugo Sino que Lo viene dando En este sentido Pues son los huevos ¿Ok? Y la El aceite Por lo general Son con aceite Aunque también Tú le puedes dar La variante De hacerla No con aceite Sino con mantequilla Derretida O sea Que esté en líquido ¿Ok? No entera Sino en líquido Porque le va Tenemos que aportar Líquido a esto ¿Qué pasa acá? Yo este macerado Así Como marinado ¿Verdad? Lo vamos a dejar Por media hora Entonces ¿Qué vas a hacer? Simplemente Tú haces esto primerito Y después entonces Empiezas a hacer Todo tu mise en place Y tu preparación Y cuando ya termines Ya va Ya va cumplido Su media hora Media hora Una hora Y van a ver Cómo esto se va a hidratar ¿Qué va a pasar? Que la humedad De la zanahoria Va a absorber El jugo Pues de la Del mismo azúcar Y va a haber Como un marinado Que le da un toque diferente ¿Vale? Vamos a dejarlo entonces Por aquí Vamos a reservarlo Por acá Hasta ahora Que comenta mi amor La gente Por favor Si se puede usar Azúcar normal Blanca En lugar de morena En todo dulce Ustedes pueden llevarlo Por supuesto A mucho más largo Desde el azúcar Azúcar esplenda Montfruy Que sería lo ideal ¿Ok? En este caso Usamos azúcar morena Que no puede ser blanca El azúcar Que usted tenga De preferencia Igualmente las leches Si en este caso No hay leche Pero te he dado Una recomendación Si tú quieres Llevarla siempre A más light A más saludable Bien permitido ¿Vale? Ok Bueno Ya tenemos entonces Nuestro macerado Bien Vamos a agarrar ahorita Y comenzar Fíjense Aquí lo tengo Aquí La receta nos pide Nos pide Para comenzar Vamos a colocar 130 gramos De azúcar Igualmente morena O la que tiene Es de preferencia ¿Verdad? Vamos a colocarlas En nuestro vaso Así mismo Sin lavar el vaso No hace falta ¿Ok? Más rápido Imposible Mejor todavía Bien Colocamos nuestro azúcar ¿Ok? Y miren acá Se nos pide La piel De una naranja ¿Ok? Entonces Con la ayuda De un pelapapa Ya hemos limpiado Muy bien Cepillado La piel De nuestra naranja Y más ahora Todo hay que limpiarlo Muy bien Entonces Siempre es recomendable Esto es algo Que por lo general Yo sé que muchos Lo saben Pero no todo el mundo A lo mejor Lo sabe Que es que Nosotros En toda receta Cuando te pida Este La rayadura De limón O te pida La rayadura De naranja De los cítricos Es esta La primera piel Que debemos colocar En el dulce ¿Ok? Rayadita O en este caso No hace falta Rayarla Porque lo va a hacer El robot ¿Ok? Y esta piel Que es la segunda De nuestros cítricos Naranja Almón Mandarina No debemos ponerla Por lo general En el dulce Porque esta es la parte Que es amarga Esta es la que tiene El aroma El cítrico El divino Esta parte no Entonces Si en un dulce Yo tuviese que usar Un dulce de zanahoria ¿Qué hago yo? Quitamos entonces Esta primera piel blanca Se descarta Y ponemos directamente El fruto en sí ¿Ok? La naranja Peladita ¿Vale? En este caso Estoy explicando Pero esto no va Solamente es la piel ¿Ok? Solamente vamos a usar La piel de Una naranja Entonces miren Que belleza Vengan por aquí Vamos a guardar Este por acá Y así mismo La piel completa Sin rayarla Vengan acá Vamos a hacer ¿Verdad? Por 10 segunditos Apenas Entonces colocamos 130 gramos De azúcar Morena Y la piel De una naranja ¿Si? Si te gusta más El cítrico Le puedes poner más Pero así está bien Vamos a ponerle Entonces 10 segundos Apenas Esto es todo así De rápido Y vamos a ponerle Primeramente Velocidad 6 Medio Siete ¿Qué pasa? Vamos a pulverizar Miren esto Pulverizamos Nuestra azúcar Con la naranja De esta manera Encontrando Miren Azúcar Anaranjada Pero no anaranjada Por sabor Sino anaranjada Por naranja Miren Vamos a ponerlo así Si notamos Que todavía Hay trocitos Grandes De la naranja Le damos unos segunditos Más Apenas Por aquí Por aquí pregunto Que si no tiene El robot Puede usar Mi procesador Claro Pero Si no lo tienes Te invito Que lo A que me llames Para explicarte Unas cosas maravillosas De verdad que es maravilloso Tener el robot Es otra cosa Te cambia la vida Por completo Miren Apenas 5 segunditos más 6 segunditos más Miren Velocidad 10 Y la pulverizamos El olor Ya aquí Ya empezamos Con A despertar Los sentidos Miren Miren Se imaginarán Como puede oler esto ¿Verdad? Ok Vamos a limpiar Recuerden que Siempre Yo siempre recomiendo Limpiar paredes ¿Qué es limpiar paredes? Esto Miren Vengan acá ¿Ves? Limpiar paredes Porque Es importantísimo Hacer esto Porque así entonces Se integran bien Todos los ingredientes Ok Muy importante Puede ser naranja Amarilla Preguntan por aquí Bueno Esta es amarilla Se ve Naranjada Esta es como naranja Hay una naranja Que es amarilla O el cítrico Que tú tengas Sí Totalmente Vale Ok Bien Ya tenemos entonces Aquí nuestra Ven acá Nuestra Naranja Y nuestra azúcar Vamos entonces Ahora a colocar Este La mariposa Muy importante Recuerden que la mariposa Nos va a ayudar Siempre a emulsionar Y integrar De manera Mucho mejor Ok La emulsión Y nuestros dulces ¿Vale? Miren como la coloco Miren Ok Así mismo Ahí va Listo Ok Bien Ahora vamos entonces A colocar Cuatro huevos Huevos Criollos Miren que belleza De huevos El color es otra cosa En verdad Súper fresquecito Haciendas Haciendas Doña Loco Gracias De verdad Muchísimas gracias Vamos a colocar Nuestros huevitos Ok Miren que belleza Miren cuando tú ves Esto Aquí tú ves que es un huevo Fresco Miren que ves así Como la gelatina Del huevo Miren Eso Divino Muy bien Perfecto Vamos a colocarlo Por aquí Ok Vamos a colocar Lo que ya hemos utilizado Vamos a colocar Nuestros huevitos Y esos huevitos Vamos a darle Este Un ratito de emulsión Vengan por aquí Vamos a ponerlo Verdad Apenas Vamos a ponerle 30 segundos 30 segundos Y velocidad Cuatro Velocidad cuatro Que es la máxima Que puedes tener Exactamente Cuando estamos Utilizando La mariposa Que es El dispositivo Que colocamos En las aspas Para ilusionar Batir Integrar No podemos O sea Lo recomendable Es llegar hasta Máximo cuatro Velocidades Ok Entonces esto Nos está ayudando Si levantamos Aquí Vamos a ver Miren Vamos a darle Un poquito más Para que vean Lo que yo quiero mostrar Pero cierranlo Primero Sí Miren Miren Ok Perfecto Muy bien Hasta ahora Alguna pregunta Cuéntame Si no tengo La naranja ¿Se puede hacer Sin eso? Sí Aquí también Ya van a ver Toda la cantidad De especies Que le hemos colocado De hecho ya se los voy a mostrar Es importante Que ustedes recuerden Que también Esto es mucho de gustos Ok Hay gente que no le gusta El jengibre Hay gente que no le gusta El clavo de olor Hay gente que incluso No le gusta la manila Pero por general Estos son dulces Que llevan especies Y eso es lo que le da La corte Diferente Que hace así Pum Bum Al paladar Ok Y entonces bueno Miren acá Ya tenemos Nuestro Nuestro Este Huevitos Ok La receta Nos pide 200 gramos De aceite Aceite de canola Este En una oportunidad Me preguntaron Si podía hacer aceite De coco Si puede hacer aceite De coco Si Y más Estás familiarizado Al gusto Del coco Que es divino Pero también Teniendo en cuenta Que de repente El aceite de coco Le va a variar El gusto De la zanahoria O sea Le puede quitar El protagonismo A lo que es En si la zanahoria Pero obviamente También le puede aportar Un rico gusto Al coco Que si no lo quieres Hacer con aceite De coco Le puedes Exponer Trocitos De coco Rayado Que también puede ser Como otro topping Adicional Ok Pero en este caso Estamos usando Aceite de canola Vale Que también Otra Otra forma Es que puedas Usar Mitad de mantequilla Derretida Recuerden lo que dije Porque este es el líquido Que va a tener nuestro dulce Eh Mitad de mantequilla derretida Y mitad de aceite O toda mantequilla O todo aceite Vale Bueno Vamos entonces A poner aquí Mira Preguntan que si se puede hacer Sin zanahoria Sin zanahoria Eh Entonces no sería Un carrot cake Carrot cake Es torta de zanahoria Si Ok Vamos a poner aquí 45 segundos Y vamos a darle Poquita velocidad Ok Vamos a ir emulsionando Miren Pónganse acá Y vamos a colocar el aceite En forma de hilo En forma de hilo Ok Miren De esta manera Se va emulsionando Mientras se va batiendo El huevo Con Con el azúcar Vamos incorporando En forma de hilo Nuestro aceite Ok Se ve bien Se ve bien Aceite de oliva Preguntan No, no, no Aceite de canola Aceite de canola Muy bien Se ve Los ingredientes Los ingredientes Los van a poner En la página De termomix Sí, claro Sí, sí En la página De termomix Como también En la página De dulce Bendición Yo más bonito Ok Chévere Miren ¿Ves? Ese sonido es maravilloso Ya está listo Espírenme ¿Ven? Ok Ahora una vez ya listo esto Si puede ser aceite de girasol Preguntan También Ya a gusto Ok Tu aceite de costumbre Tu aceite de preferencia Miren esto acá Miren que belleza esto ¿Tiene que tomarse foto esto? Esto me encantó Aquí tenemos Ya la harina Previamente Totalmente cernida Ok No, enfoca aquí Para que vean Mira Completamente cernida Entonces la receta nos pide Dos cucharaditas De bicarbonato de sodio Nos pide Dos cucharaditas De polvo de hornear Ok Nos pide Una cucharadita Y media de canela Nos pide Nuez moscada Nos pide Clavito de olor Este Esto ya es A sugerencia Jengibre Y La La El cuartico de sal Ok Todo va a estar especificado Entonces En la parte de los secos Los integramos todos juntos Ok Entonces bueno Vamos a Integrarlos aquí Si para las personas Que están preguntando Por los tiempos Y todo eso No se preocupen Que eso va a estar publicado Exactamente No se preocupen Por eso Vamos a ponerlo así Para que se vean Porque miren como caen Nuestros ingredientes Aquí Podemos aplicar A ojo por ciento La mitad Ok Vamos a incorporar La mitad Vamos a cerrar Aquí nuestro vaso Si Y vamos a darle Acá Vean acá Vamos a cerrarla Vamos a cerrarla Por supuesto Porque hay harina Este Vamos a colocarlo Y vamos a poner Apenas 30 segunditos Esto es así de fácil Y rapidito Ok 30 segunditos Velocidad Cuando hay harina Paso a paso Lo van a poder Tener a mano Ok Muchas veces Vemos recetas Y aun cuando tengan La receta Y el paso a paso Si yo no lo vi A veces no lo entendemos O no nos queda igual Entonces Ahorita es importante Que aprovechen el live ¿Verdad? Y Este Vean como se está haciendo Y cualquier pregunta Aquí mismo Se la vamos a responder Pero todo lo que es La información De los ingredientes Y el paso a paso Miren Lo van a tener ¿Ok? Ahora mismo Apenas termina el live Lo vamos a pasar Entonces miren Vamos a darle El resto Del tiempo Comenzamos con velocidad baja Para que no ¿Sí? Y despegamos Hasta máxima Velocidad baja Te están felicitando Aquí porque les encanta Tu estilo fino Limpio Excelente Fino limpio Bueno Se busca hacer Lo mejor Con la mayor excelencia Para ustedes Y te están saludando Alumnos de Venezuela Ay Mis alumnos Bueno De estos 18 años Que tenemos Como Bueno Que Quien hace dulce Bendición Ya son 6 años En Venezuela Y bueno Y lo que tenemos Aquí en Panamá Que hemos dado Curso Como cadena de repostería Así que de verdad Me es muy grato Me fascina La experiencia Que se tiene Al dar los cursos El transmitir Los conocimientos Porque no solamente Soy yo la que enseño Yo también Aprendo de ustedes Muchísimo Muchísimo Bueno Miren acá Vamos a darle Un poquito más Esto es lo que yo llamo Limpiar paredes ¿Ven? Venga Todo lo que se queda En las paredes Hay que bajarlo Hay que limpiarlo Para que todo Se integre Mucho mejor ¿Ok? Vale Vamos Aquí se le damos Unos Apenas 5 segunditos Listo Bueno Aquellos que no tienen El robot todavía Pueden llamar Y hay algunos planes Bien interesantes Que les vamos a explicar Importantísimo Yo misma te voy a atender Te voy a dar una atención Súper ¿Ok? Para en este momento Obviamente sería Una atención virtual Pero me voy a encargar Personalmente De explicarte Todos los planes Que están súper 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 Chéveres Miren la emulsión De este case Ya va Y escríbenos al DM ¿Ok? Arroba Dulce bendición Guión bajo Net Miren Vamos a sacar Nuestra mariposa Miren la emulsión Del dulce Miren De la masa Vamos a limpiar Un poquito acá Y bueno Fíjense Desde que ya comenzamos Ya seguramente Habrá pasado La media hora Y si no Pues ustedes Con más tiempo en casa Lo pueden esperar ¿Verdad? Miren acá Pero ya El efecto Ya se está logrando Miren esto No sé si logran ver Miren Miren el líquido ¿Lo ven? ¿Lo ven? Perfecto Esto quiere decir Que ya ha marinado Miren Entonces Miren lo que vamos a hacer Vamos a sacar Nuestra mariposa De aquí Ajá Si bueno Si bueno El robot Que está a todo nivel A que número Llamamos Ok Este Te puedes comunicar Con nosotros Escríbeme al DM Y con muchísimo gusto Y con muchísimo gusto No se pierdan los likes No se pierdan los likes Que de verdad Todos los días Termomic está dando Para ustedes Es una manera De verdad De entender La situación Que como mundo Estamos viviendo Y de mantenerlos Pues Activos Cocinando ricos Saludables Y de alguna manera Pues Consintiéndolos En la cocina Ok Miren esto Mira por aquí Te dicen Yo fui su alumna En Venezuela Pero Faire Ahora está En República Dominicana Y ya no vive Su vida Sin termomix Ay Que belleza Bueno en ese momento No la teníamos Porque en Venezuela No la teníamos En ese entonces Pero Este Que bueno Me da mucho más gozo Saber que la tienes Claro que sí De verdad que miren Yo Yo pude estar aquí Horas hablando Del robot Y no me cansaré De decir Todas las bondades Y las maravillas Que tiene Pero Definitivamente Tienen que tenerlos A la familia Esto es increíble De verdad Miren Baja el número Repetir el número 67992490 Para lo que está Ahí está Copiado Perfecto Miren Vamos a integrar aquí Ahorita Termomix Tiene unos planes Excelentes De verdad Excelentes Que Ojalá Hace cuatro años Cuando yo la Cuando yo la compré Lo hubiese estado Ahorita tenemos Taza cero De interés De verdad Que es Increíble Ok Así que bueno Vamos a Aprovechar la oportunidad Si no la has tenido Es el momento Ideal para tener Entonces ya está listo Nuestro Bien Nuestro preparado Ok Miren esto Si Ahora Vamos a hacer una cosita Porque falta algo adicional Vamos a poner nuestra Miren esto Acá tenemos Me falta un platito Para apoyar Aquí Listo Vamos a apoyar aquí Quiero que vean esto Estas son Nueces pecanas Nueces pecanas Si Las ven Si Ahí está Ok Perfecto Nuestro robot pulveriza Trocea Muele Tritura Emulsiona Amasa Todo Ven Vamos a poner Pero no Permíteme el vaso Mi cielo Por favor Permíteme el vaso Ok Aquí tenemos esto Listo Perfecto Fíjense Sin tener que Lavarlo Así mismo Y no perdamos tiempo Esto va a ser Rápido Es espectacular 100 gramos 50 gramos Si les gusta Y no tienen Ningún problema Con En el caso De las nueces Pueden ser Almendras Pueden ser Pitacho O sea Ya aquí Hagan rolar La imaginación Ya son nueces Pecanas Ok O la tradicional Lo hizo Ok Vamos a ponerla Aquí Así mismo Ok Y vamos a darle Estos si son A pinas Miren 3 segundos 3 segundos En Thermomix Con el robot Todo súper rapidito Velocidad 5 Miren Lo que tú Tardas Normalmente En la estufa O en otro Equipo de cocina Horas Aquí son Minutos Lo que En otro equipo De cocina Son minutos Aquí son segundos Esto es así Pero eso es lo versátil Lo rápido Lo divino Lo saludable Miren Ven No la quería Chiquita Ni pulverizada La quería trociadita Entonces piensa acá Aquí preguntan Si pueden cambiar Las pasas Por gotas De chocolate Ay por supuesto Claro que sí Claro que sí Mi amor Alcáxeme por favor Darina Darina Te la dejé Ok Mientras tanto Podemos ponerles acá Voy sacando El paso adicional Ya Vamos a poner esto acá Lo que quiero mostrarles ¿Sí? Todo está Mi tratito Marrón Sí Toda combinadita Para ustedes Ven Vamos a poner un poquito Pregunta si se puede cambiar Zanahoria por remolacha Sí Bueno de hecho Hay unas red velvet Que usan en el zanahor En remolacha Pero este es caro Ok Miren Una cucharadita de harina Ok ¿Sí? Vamos a integrar un poquito Esto acá Y vamos así mismo Con nuestra espátula Vamos a Integrarla Aquí Miren Muestra acá Esto huele No se imagina Vi Vi No Vi Vi No Vi ¿Por qué le echo A la nuez Una cucharadita De harina De la misma manera Que estamos usando? Cuando tú quieras Incorporar en todo dulce Este Nueces Pasas Almendras ¿Qué pasó? No, no, no Mi esposo se está riendo A ver Pero mi amor Transmíteme lo que la gente dice Me lo pago Te estoy siguiendo Ay Dios ¿Por qué dice la gente? No porque hay alguien Que quiere hacer de remolacha Otra de zucchini Y alguien En su comentario De señorita Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Vamos a hacer un challenge ¿Qué les parece? El que quiere con zucchini La va a hacer con zucchini El que quiere con remolacha La va a hacer con remolacha ¿Ok? Comenten, comenten Y eso sí Importantísimo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sale de allí? ¿Ok? Pero tienen que etiquetarnos Tienen que poner Arroba dulce bendición Tienes que subir eso A tu history ¿Ok? Y tienen que etiquetarnos Arroba dulce bendición Guión bajo net Y también Arroba Tienes que hacer con remolacha ¿Ok? Y bueno Así es que salen las recetas Así es que salen los inventos De gente que se puso A inventar Y hacer cosas diferentes Bueno, vamos a hacerlo Pues Este están pidiendo Para la próxima De banana Que hagas un dulce de banana De guineo, de banana De cambur Como lo quieran llamar Ven acá Entonces Vuelvo y repito Le pusimos un poquito de harina Es para que Ella Este No se asienten ¿Ok? Y tú puedes encontrar entonces Durante todo Vamos a decir Pues El dulce Cuando lo piques Este En el camino Te encuentres Trozos de Nueces ¿Ok? También aquí es el momento Que si quieres poner De darle el coco Entonces miren Esto vamos a hacer Así como que Un poquitico Así como que Suavecito Como un bebecito Cha, cha, cha Cha, cha Listo No toco más esto ¿Ok? Bien Ok Voy a poner esto Un momentico acá Porque ahora Viene lo Interesante Que Quiero que vean Este es un dulce Que la cantidad De la mezcla Nos da perfectamente Para Un molde De 8 pulgadas 8 pulgadas O Igualmente 20 centímetros De diámetro ¿Ok? 20 centímetros De diámetro ¿Si? Bien Entonces fíjense Acá Concha Se me Se me Se me Derritió Mucho Vamos a agarrar Una mantequilla Normalmente ¿Qué hacemos Cuando Vamos a A poner un A preparar Un molde Para un dulce Normalmente Es aceite Grasa Mantequilla ¿Si? Y harina ¿Verdad? Donde se dice Enharinar O en mantecar ¿Ok? En este caso Recuerden que Nuestro dulce Lleva la particularidad Que es un Crispy Carol cake Es decir Es bien Crocante Entonces Para ayudar a ese Efecto crocante En sus paredes Miren lo que vamos a hacer Vamos a agarrar La mantequilla ¿Si? Así mismo Y vamos a hacer Un poco Groseros Al colocar ¿Ok? No es que con un Pincelito No, no, no Necesito colocar Mucha mantequilla En las paredes De mi molde ¿Ok? Vean Claro Yo lo había Ya Vamos a que Se me Pásame el pincel Ahorita por favor En la brocha Vamos a hacer así Se derritió Si se me Es que el clima Hoy ha estado O sea Los domingos El clima Me quiere Hemos tenido Relampados Tormentas Bueno A medio del día Casi que Sentimos como Mascado Entonces miren Miren Bastante Bastante Mantequilla Bastante Mantequilla Esto pues Lamentablemente No es un dulce Para Nada light Pero Si Dentro de todo Yo quisiera llevar Un poco light Recuerden Le ponemos Entonces Este Los ingredientes Que pueda Ponérselos Mucho más sanitos ¿Ok? En el caso De la azúcar Y bueno Lo bueno es Que si Vamos al caso En comparación A otros dulces Este tiene zanahoria O sea que ya De por si Lleva Un vegetal ¿Verdad? No Pero de verdad Es súper delicioso Miren Miren que Le ha dejado bien Bastante 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 ¿Ok? Si Lo que ella dijo Que no iba a usar Pincelitos Pero eso es una brocha En realidad Esto es una brocha Esto es una brocha Una brocha Una brocha ¿Ok? Lo que pasa es que Normalmente Yo agarro la mantequilla Y la paso directo Pero se me agobó O sea está súper Porque como dice En mis amplias Más temprano Y el clima está bien Húmedo Se me dirigió mucho Y están preguntando Precisamente eso ¿La humedad Afecta la torta? No, no, no En este caso no Tiene Testeado para el clima De parado No se preocupen Vean esto Miren lo que tengo acá Miren esta preciosura Esto es Un promedio ¿Ok? De 10 cucharadas Así mismo 10 cucharadas de azúcar Por una de canela 10 cucharadas de azúcar Por una de canela ¿Si va? Ok Vamos a integrarlo Miren esto Vamos a hacer Un azúcar canelada O acanalada O canela azucarada ¿Ok? Miren que rico Esto ya huele Bueno pues Aquí todos estamos Así que Ay Que rico Los vecinos Los vecinos Impresionante ¿Qué estás haciendo? Bueno Ya van a ver Los tengo Bueno vueltos locos Miren lo que van a hacer Ya van Aquí vi que tiene Como un huequito Ajá Ok Miren Voy a incorporar La mitad ¿Ok? Vean acá La mitad A ojo por ciento ¿Ok? Miren ¿Si? Entonces voy A abrazar Todo mi molde Todo mi molde Y las paredes Dejo que nunca Esto voy aquí Por si acaso Las paredes Muy importantes Las paredes Las paredes ¿Ok? Bien Normalmente Uno Si fuese Harina y mantequilla Normal Uno quitaría El excedente Pero aquí no Me interesa Que quede bien 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 Lleno De 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 azúcar Con canela Así Bien Bastante Bastante Le seguimos dando vuelta Le seguimos dando vuelta Le seguimos dando vuelta Que ya quede bien gruesa Por eso es que El colocar la mantequilla Es de manera así Como bien No sé Bastante Bastante Entonces Aquí preguntan Si pueden usar Un molde De 23 centímetros De diámetro Lo que pasa Es que si usas Uno más grande Te va a quedar Al uso más bajo ¿Ok? Esto será El ideal Para que Pues te quede bien En cuanto a Cantidad y altura Se ve Tomenle una foto Una foto Una foto Ah Súper Ok Bien Listo Entonces bueno Es aquí cuando Esto es lo que me va a dar Una cobertura Crocante Crocante Ok Vengan para acá Vamos entonces ahora A colocar nuestra mezcla Miren Vamos a colocar nuestra mezcla Vamos a darle nuevamente Un Ok Y vamos a colocarla Bien Con mucho cuidadito Una manera de Así Miren Ven Ponemos aquí la espátula Y así nos va a salpicar Vean Un aquí Desde arriba Jesús Aquí Ven Miren Que divino Miren todo lo que tiene este dulce Uff Que sabroso No De verdad que El olor te transporta Así como a Claro Por las mismas especies Como a navidad Como Este molde debe tener Como unos 10 centímetros De alto No Este De altos Sí Los 10 Sí Sí Pero de diámetro Es 20 centímetros De diámetro Ok Muy bien Ven Perfecto Déjenme lo que Por ahí Ok Entonces miren Lo que No hemos terminado Ven acá Esto que nos quedó aquí Se lo vamos a colocar Arriba Ok Arriba Miren Vamos a cubrirlo Todo 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 Sí Bastante 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 Miren Miren Y esto así Así Incluso si le puedes poner más Igual Así va directo A horno Mi gente A horno Ok 180 grados Un estimado Más o menos De 45 minutos Ok Hasta que cuando Ya el olor Te lo va a estar diciendo Que huele bastante Y tú metes un palito Ojo Que cuando metas el palito Salga No completamente seco Pero tampoco mojado O sea que Obviamente Va a estar húmedo Ok Pero que tú veas Que casi sale seco Ese es el punto Ok Esto va a horno Mi gente Entonces Una fotito así ¿Se ve? Ok Esto va a horno Pero entonces bien Vamos a ponerlo allí Déjenmelo en la mesa Ya Vamos a parar Ahorita arriba Bien Miren acá Nos hemos terminado Miren esto Mi amor ¿Qué dicen la gente? Te felicitan Hacen un verdadero equipo Con termomix Yo tengo que cambiar A mi aquí A mi apoyo atrás Porque no me dicen No A ver mi amor Cuéntame Cuéntame ¿Qué dice la gente? Lo felicito Maravilloso Qué delicia Se puede hacer Dobla pared crocante ¿Cómo? Se puede hacer Dobla pared crocante Normal con mantequilla Y harina en el borde Me imagino que no Escríbeme al DM Y yo analizo Lo que me estás preguntando Claro que sí ¿Cómo es que estás preguntando? No te entiendo Ok Aquí lo están haciendo Aquí lo están haciendo en simultáneo Dice Pili 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 Si lo estás aquí Lo estoy haciendo en simultáneo Por favor Súbelo a tu historia Etiquétanos Para nosotros repostearlo Nos hagan el gusto Que nos da De verdad que es súper emocionante ¿Quién motiva el motivador? Mi gente Ustedes Así que Vamos Quiero ver corazones Corazones Un promedio de 45 minutos ¿Ok? Recuerden también Que es sumamente importante Conocer nuestro propio horno Hay hornos que calentan Mucho más rápido Si son de convention Son como que atómicos Entonces Vamos a conocer Si ya conocemos nuestro horno Estamos ahí pendientes Un factor sumamente importante Ya en la cocina Es el olor Ya el olor Del dulce te dice Que está casi listo ¿Sabes? Entonces bueno ¿Qué tiempo tenemos? ¿Cómo vamos? Miren esto acá Perfecto Bien Tenemos una zanahoria Y tenemos nuestro Pelador de papa ¿Ok? Vamos a hacer unos chips De zanahoria crocante Entonces vean Ven acá Vamos a hacer es así Yo necesito Como si fuesen Carpachos De zanahoria Miren 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 Lo delgaditico ¿Se ve? Carpachitos de zanahoria Miren Eso también lo pueden hacer Bueno Son chips Que vamos a hacer Para decorar ¿Ok? Te comes uno Y no vas a parar De comértelos todos Miren acá Ya yo tengo Ya un paso adelantado Ven aquí Ok Vamos a poner estos ¿Si? Y vas a poner Tantos quieras hacer ¿Ok? Esto es una locura Estos son ideales Para dips O también lo puedes hacer De De batata Batata Pero que se llama Camote Camote Este Es en el caso Dulce ¿No? Con lo que le vamos a poner Pero volando la imaginación Imagínate los de papa Y le pones Orégano Le pones pimienta Le pones romero Le pones aceite Le pones parmesano Y lo llevas a horno Lo máximo Volviendo a este Entonces tenemos Tanta zanahoria Como quieras ¿Ok? Una zanahoria Puede ser Lo importante Es que sea Bien 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 Finita No sirve Como un rayo O si pudiera De repente Con una Mandolina Pero lo importante Es que sea Así ¿Ok? Vale Vamos entonces A incorporar Azúcar Esto si es a 1% Esto es hecha Así Azuquita ¿Ok? Y Yo tengo aquí La mantequilla Bueno Estaba derretida Bueno La que quería derretida No se Se puso Y la que quería Pues no se Ok La idea es que sea Mantequilla O sea que haya ¿Por qué mantequilla? Porque la mantequilla O pudiese hacer también Aceite de coco De repente Si lo queremos llevar A más light ¿No? Es para que me aporte grasa No, no es muy bien Aporte grasa Y Este Ellas puedan Dorar Y quedar crocantes ¿Ok? A ver mi amor Sí Para las personas Que están llegando A la transmisión No se preocupen La receta va a estar publicada Y el live Se va a guardar Ya queda grabado Apenas termine El live En unos minutos Y va a estar disponible Por 24 horas No se van a perder De nada Este live No tiene Pérdida Miren Ven acá Ven ¿Qué pasa? Y también están guardando El live Por cierto Sí, sí, sí No se están guardando Sí ¿Qué pasa? Al tener un poquito De materia grasa En este caso La mantequilla Le va a poner La fusión de sabores Es súper deliciosa Y al tener azúcar Me va a hacer más Crisp y caramelo ¿Ok? Entonces miren acá Muy importante Vean acá Vamos a buscar una placa Una placa A la cual vamos a ponerle Si no tienes estos Silpac O map de silicona Puedes utilizar Papel encerado Papel de este Que llevas a horno ¿Ok? Vamos a pasarle Un poquito De este mismo Que ya estaba En la brocha De mantequilla O puede ser aceite También ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando Se empiece a hornear Estos chips De zanahoria El caramelo Del azúcar Va a hacer que se pegue ¿Ok? Entonces es muy importante Que Vean acá Esto es como cuando Hacemos la cocineta En el tronco Que Que tienen que estar Una al lado de otra No es que las vamos a poner Montadas No, no, no Esta es así Uno al lado del otro ¿Ok? Entonces bueno Van a hacer esto Lo van a colocar Durante toda la 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 placa ¿Ok? La zanahoria estaba cruda No estaba cocida Cruda por completo Miren acá La acabo de hacer en vivo Miren Cruda Así mismo Con el pelapapa Miren Que sea un carpacito De zanahoria ¿Se ve? ¿Ok? Pregunta si se puede hacer En el air fryer También Este Puede ser Bueno Puede ser Sí Así que claro En el horno Me da la seguridad De que queda tostadito También En el air fryer Me imagino que también Y sí Sí se puede Reemplazar el azúcar Por mon fruit Mon fruit Totalmente Es mi recomendación Total O sea De verdad que Eh Sí Vale la pena Porque Hay que cuidarse Bien Bueno Esto es así Ponemos todos los Los carpacos De zanahoria ¿Ok? Vean acá ¿Ok? Esto lo llevamos a horno Les voy a explicar Esto lo llevamos a horno ¿Ok? ¿Qué pasa? Eh Es muy probable Como está súper delgaditico Que los gordes Se puedan como que Dorar de más Pero me interesa Que esté así Que Tú digas Casi que se quemó Es así O sea Bien 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 dorado Porque Si no se dora mucho No queda Quedan como aguachones O sea Quedan como aguado Queda el crunchy Que es lo que queremos ¿Vale? Entonces Una Eso sí Tú lo vas a llevar a horno Y estás pendiente ¿Vale? Una vez que los sacas Vamos a imaginarlo Ya salieron del horno ¿Verdad? Están listos Inmediatamente Los vas así Los vas a entorchar Y le vas a hacer esto O los vas a despegar Los vas a despegar todos Porque El calor Y el caramelo del azúcar Va a hacer que se te pegue mucho ¿Ok? Y después va a ser difícil Y se te pueden hasta romper Entonces la idea es Teniendo esto en mente Ven acá Nuestro dulce queda así Miren que divino Yo quiero que ustedes Oigan por favor Vamos a hacer un momento De silencio Yo quiero que ustedes Escuchen esto Oigan aquí Acérquense A ver Acerquen al teléfono ¿Se escucha el crunchy? Aquí, aquí, aquí ¿Lo escuchan? Miren esta cobertura Miren Oh, no, demasiado Aquí, aquí, aquí Miren Oh, delicioso Delicioso Entonces, miren Estos son los chips ¿Ven? Miren Esto es el caramelo ¿Ven? Miren Entonces una vez que Inmediatamente Tú lo sacas Y le vas a dar Una vueltica Lo vas entorchando Lo vas haciendo esto Miren Entonces esto no es que Está quemado Esto está más bueno Que bueno pues Como dicen por ahí Comer con los dedos Hice unos toques También De la misma receta ¿Ok? Le pusimos una pecana Con naranja Para acá Para acá Ok Y bueno Así quedan los chips ¿Ok? Ya va Un segundo Vamos a tocar aquí Cuéntanos ¿Qué dicen la gente? Mi amor Delicioso Felicidades Te dicen Super ¿Me permite el colador? Por favor Ajá Ajá Con más Que más Que más Que el sonido El crunchy Que rico No, no Esto es demasiado Sí Vamos entonces A darle un toque final Esto mi familia Este De verdad que es Miren la cobertura No sé si lo dan A apreciarla O sea Super Y por dentro Está super humeda Super humeda Vamos a darle un toque técnico Aquí Si han que yo Todos los tengo que decorar Van a mandar a buscar Un pedazo Dicen Ay Dios mío querido Bueno A la orden ¿Cuánto tiempo El carpacho de zanahoria En el orden? Ok El carpacho Ok Tomen aquí así Miren Como en la cámara lenta No, aquí Quédate aquí Miren Miren ¿Qué? Tomen la foto Tomen la foto Tomen la foto Tomen la foto Miren Miren Esto es para ustedes Mi gente Con todo el amor del mundo Miren que belleza Ok Este Que la piquen Entonces por aquí Que la piquen Vamos a picarla Claro que sí Claro que sí Aquí tengo el cuchillo Miren esto Entonces La idea es Que Que la disfruten en familia Así de simple ¿Alguna pregunta? Ah Me preguntan Lo de los chips Los chips Este Paja y pendiente Porque va a depender De tu horno Y se Cocinan muy rápido Porque están en un carpacho ¿Ves? Vamos a picarla Para que la gente vea Siempre yo digo Búscale el mejor ángulo O sea ¿Cuál es tu mejor ángulo? No sé si es ese Mírenlo aquí así Mírenlo levantado De esto Uff Demasiado De verdad Quiero que le tomen una foto Aquí Así Vamos la foto Quiero que nos etiqueten ¿Sí? A ver ¿Yo? Qué cómico Bueno Así dicen la gente del marketing Que deben tomar la foto No, en serio De verdad Con muchísimo gusto Deben publicarlo Por favor Vamos a ponerlo así Lo publiques en tus historias Nos etiquetas a nosotros Arroba Dulce Bendición Guión Bajo Net Y también Arroba Tecmo Vic Pteye Y nosotros Les replicamos ¿Vale? Las personas que lo hagan Van a tener Un gift adicional De nosotros Una sorpresa Así que Vamos Quiero verlo ¿Quieren dulce? Que te envíen un pedazo Dice Cototos Sweet Ok Vamos a ver Miren Pero escuchas el crunchy Miren, miren, miren Miren lo crocante aquí Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren, miren Vamos a sacarlo Por aquí Miren esto, miren Esto, miren Esto Uff Miren, miren Vamos a rodarlo por acá un poquito Lo ponemos aquí así Miren esto Yo quiero que ustedes vean Ya va Yo quiero que vean ustedes Si bien está bien crocante arriba Miren la humedad Miren, miren, miren Miren Uff No, miren, miren Miren eso Con muchísimo cariño Mi gente bella Para ustedes Así Hacienda Hacienda de Leopo El martes paso Buscar un poquito Ok Cómo no Con mucho gusto Señor Juan de Dios De verdad agradecida Los huevos De la Hacienda de Leopo Son increíbles Así que ya saben Síganos Somos Arroba Dulce Bendición Guión Bajo Net Ok Para todo lo que quieras En cuanto al mundo De la repostería También damos cursos Ok Y Arroba Termomix PTG Escríbenos al DM Y aclararemos Todas las dudas Cualquier Tips Como hasta ahora Los clientes han estado Escribiéndonos Ok Este Para cualquier duda Que tengan Y en cuanto a las Facilidades que en este momento Tiene Termomix De verdad Son increíbles Es la mejor oportunidad Para tener tu rumbo Y pensando Por supuesto En la misma situación Que como el mundo Estamos viviendo Es que se han diseñado Estos planes Donde de verdad Si no la tienes ahora Es la mejor El mejor momento Para tener Ok Así que bueno A ver Que más nos dice la gente Bueno Te da muchas gracias Que quedó rico Te están viendo cursos En Penonomé Penonomé Ok Te dicen para Escribirle al DM Tenerife Tenerife Ah ok Claro Por supuesto Bueno es que si De hecho ya estamos En la planificación De cursos online Ok Así que Forever and never Everybody Todo el mundo Cuéntame Que quiero escuchar A mi gente A ver Gracias Gracias Desde Venezuela Te manda Izna G Cake ¿Cómo? Izna G Cake Ah Izna G Cero Cero Gracias por compartir Saludos Desde Wuhan Te están mandando saludos ¿Buhán? Y que Bien 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 Lejos Pero bien lejos En Penonomé Te están mandando saludos Con mucho amor Mucha gente de Venezuela De Chitré Gracias De verdad Gracias por su audiencia En serio De verdad que esto es A mi me encanta A mi me encanta Darme a mi gente Los clientes que nos conocen Saben que es así Así que bueno Llevarles dulces a sus hogares Es para nosotros Una dulce bendición Saludos de Arequipa Perú Te mando Guau Ay quiero conocer macho pincho Bueno miren Miren la textura del dulce ¿Ven? Miren como tiene Ven como las nueces No se fueron al fondo Sino que están En el camino Entonces te encuentras Cuando muerdes El tropezón De El fruto seco De la pasa Así que bueno mi gente Yo me quedo con esta divinura Y de verdad Esperando que tengan Un día maravilloso Y pues ya saben Nos seguimos viendo A las 3 de la tarde Y el domingo que viene Con otra sorpresa ¿Sí? Se les quiere mucho mi gente Somos dulce bendición Y un bajo net Para servirles Y arroba Thermomix P de Chit P de Chit P de Chit P de Chit D